Con el pasar del tiempo las profecías han puesto en suspenso a los humanos, pues desde los mayas, Nostradamus y un sinfín de predicciones han declarado el fin del mundo. Recientemente un usuario de TikTok, quien presuntamente dice ser un viajero del tiempo, ha dado a conocer que este 23 de marzo de 2023 habrá una invasión extraterrestre que extinguirá a la mayoría de los seres humanos. Eno Al-Ari, como se llama este viajero, ha comentado que proviene del año 2671 y ha vaticinado que una especie alienígena hostil viene a recuperar la Tierra en donde los humanos perderán ante este ser, por lo que algunos solo podrán sobrevivir gracias a otro extraterrestre conocido como el Campeón, quien llevará a 8.000 personas a otro planeta habitable, ya que la Tierra estará al borde de la destrucción. Aunque sus publicaciones carecen de credibilidad, Eno ha asegurado que un tsunami está por venir y atacará a San Francisco, Estados Unidos, dejando 200.000 muertos para el mes de mayo. En junio de este año, saldrán especies que creíamos extintas de las profundidades del planeta, así como científicos encontrarán la cura para el cáncer de pulmón y piel. En diciembre será descubierto un cristal en el Amazonas que curará todas las enfermedades, al igual que los científicos utilizarán las células madres para cultivar órganos de reemplazo. Pero científicamente se puede viajar en el tiempo. De acuerdo con investigadores de la Universidad de Maryland, viajar en el tiempo es imposible, ya que las partículas del universo no pueden retroceder en el tiempo. ¿Crees que este viajero tenga la razón o simplemente es un invento? Déjanos tus comentarios.